Hola terrícolas, hoy nos vamos a currar un cocido de categoría, porque tengo abajo la pata de jamón que ya está un poco pelada, una patita de pollo, un trocito de chorizo, un hueso de espinazo y los garbanzos que puse ayer en remojo, una patatita, una zanahoria y comemos de cine, ole! Vamos a necesitar un poquito de carne, que en este caso es una patita de pollo, un hueso de jamón, un hueso de espinazo, un poquito de chorizo y si somos terrícolas por supuesto una patata, una zanahoria y los garbanzos que habremos puesto en remojo la noche antes, evidentemente unos fideos para ligar la sopa. Cuando hayamos puesto los garbanzos en la olla, escurridos evidentemente, metemos las carnes teniendo en cuenta el tamaño de la olla para que nos permita que tengamos algo de sopa, a ver si va a ser garbanzos a la paella. Cubrimos todo de agua y tapamos correctamente la olla para que esté bien seguro. Las verduras las ponemos aparte para que nos produzcan también un poquito de caldo, y encendemos. Y ahora que está sonando la olla, después de escuchar, es el momento de brindar por el cocido, no vamos a apretar, y si hay que poner una lavadora, ahora pues lo tenemos que aprovechar. ¡Vamos ustedes! ¡Chin, chin! Nuestro cocido ya está, han pasado unos 35 minutitos en la olla express, eso ya depende de la olla cada uno, ¿vale? Vamos aquí, y abrimos esto, el piloto está bajado, y comprobamos que los garbanzos están blanditos. Nos decepcionamos de que la verdura está cocida pinchándola, y si está blandita, es que ya está. Añadimos un poquito de sopa filtrada a un cazo, para cocer los fideos. Removemos bien, y cuando esté la sopa trabada, ya está. Pues ya tenemos aquí nuestro cocido, vamos a ver cómo está. Brutal. La guindilla... Es algo emocionable, pero a mí, me encanta. Porque da un toque, es caralla. Y un poquito de vino, siempre de caralla. Mmm... ¡Va por ustedes! ¡Opa!